Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, amigos de los medios de comunicación, compañeros diputadas y diputados, público en general, muy buenas tardes. El día de hoy recibimos a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el oficio número ZPM-SM-120-2017, por parte del licenciado Luis Fernando Pereira López, presidente municipal de Villaflores, Chiapas, el cual solicita al Honorable Congreso del Estado su intervención para que se instale como un órgano colegiado en defensa de los intereses de ese Honorable Ayuntamiento a efecto de iniciar un juicio de desafuero constitucional a la ciudadana Xochitl Patricia Castañón Burguete, síndico municipal, toda vez que ha venido realizando actos de corrupción, abuso de autoridad, omisión de sus obligaciones y atribuciones. Esta acusación debe de ser investigada de manera cabal para efectos de deslindar las responsabilidades necesarias. Es deber de esta soberanía, como parte de sus facultades, vigilar el buen funcionamiento de los ayuntamientos, siempre respetando la autonomía municipal. Es por ello que solicito que esta petición hecha por el alcalde de Villaflores sea atendida a la brevedad posible y se tome como un punto de acuerdo para dar el debido y pronto seguimiento a esta denuncia en la que señala el síndico. No ha firmado los expedientes de comprobación de los recursos de fortalecimiento financiero para los municipios correspondientes al ejercicio 2016, solicitado por la Secretaría de Hacienda del Estado, poniendo en grave peligro la estabilidad política y social del municipio. Debemos ser garantes de la legalidad y actuar en consecuencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.